Buenas tardes, saludos para todos. Es impresionante la curiosidad, la evolución y también cómo se filtran cosas del Barzagate, el caso Negreira. Lo último que se supo es que Hacienda, es decir, los impuestos, la parte tributaria, no vio en su investigación prueba alguna de que los pagos a Negreira hayan sido para influir en los resultados. A partir de eso y aún con eso, Fiscalía desarrolló su investigación en la cual sí acusa a Negreira y al Barcelona de ejecutar estos pagos en función de influir los resultados. Hay una parte que, a lo mejor la Fiscalía, a lo mejor una parte de la investigación que todavía no es pública, lo sabe pero que tiene a todo el mundo como curioso, es al final, ¿para qué le pagó Barcelona a Negreira? ¿A dónde fue esa plata? ¿Quién cobró de esa plata? ¿Y qué se hizo de esa plata también? Porque incluso el que esa plata no haya llegado a algunos árbitros podría encubrir algún otro tipo de delito en esa facturación de Negreira que vaya uno a saber cuál es. Lo más normal y partamos de una base. Hay algo que está sumamente mal y no hay forma de cambiarlo. Barcelona no le puede pagar al vicepresidente del comité técnico arbitral ni aunque éste tenga una empresa de limpieza y le pague para limpiar el estadio después de cada partido. No hay forma de justificar éticamente que el Barcelona le haya pagado al vicepresidente del comité técnico arbitral. Eso desde el punto de vista ético, de la imagen, del sentido común. Pero hay otra parte que es la parte judicial y que va por otros caminos. Y en la parte judicial parece que estamos todos de acuerdo. Barcelona está aprobado. Le hizo esos pagos a Negreira. Está incluido el hijo de Negreira también. ¿Qué pasó con ese dinero? No se ve, o al menos no se ha aprobado hasta el momento, que ese dinero haya llegado a árbitros. Es decir, no es que Negreira cobró ese dinero y al menos hasta hoy no se sabe. Le ha pagado un árbitro para que dirija de tal o tal manera al FC Barcelona. Lo único que se sabe es que Negreira sí influía a la hora de quién o cuáles árbitros ascendían y descendían. Y a partir de eso se puede implicar cierto favoritismo. Es decir, el favoritismo de Negreira por ascender, por mantener y a ciertos árbitros podría ser relacionados a una manera de dirigir. O el descenso, informes negativos de otros árbitros que tengan otra manera de dirigir. ¿Se puede inferir todo eso? Sí, se puede inferir todo eso. ¿Cómo probar todo eso? En eso está la investigación en este momento. Porque, repito, hay una parte que todavía está faltando. Hay una pata que no existe en esta investigación todavía. ¿Y Negreira? ¿Qué hizo con todo ese dinero? ¿Y para qué cobró ese dinero? ¿Y a quién le dio ese dinero? Y a partir de ahí se pueden especular con un montón de cosas. Obviamente el hecho de tener a un vicepresidente de comité técnico arbitral vigente en ese momento, cobrando esta cantidad de dinero, no hay forma que lo hagan ver bien. Es decir, no hay forma que el Barcelona salga de esto totalmente inocente y diciendo perdón Barcelona y que el mundo le diga perdón Barcelona, no se equivocamos en juzgarlo. Eso desde el punto de vista, repito, desde la ética, desde el sentido común, desde la imagen pública. Pero después está otra vez lo de la causa judicial. Y la causa judicial, no voy a decir que está trabada, porque hay mucho por aprender y recién está empezando, recién se ha aceptado la causa después de la investigación ya de un par de años por parte de los fiscales. Pero, repito, le falta todavía desarrollar esta pata que es sumamente importante. Ahí el mundo ha publicado unos manuscritos que habrá que analizarlos, donde habla de cuentas, habla de nombres, habla de expresidentes del Barcelona. Son cuentas personales, pero que habrá que después descifrarlas y entender qué querían. Son notas personales de Negreira que habrá que entender qué significaba cada uno de ellas y qué quería decir con cada uno de ellos. Todavía no está muy claro, aunque a lo mejor alguien lo tiene, pero habla de Banco Central, habla de letras, habla de bolso negro. Hay un bolso negro en esas notas, habrá que saber qué significa eso. Es decir, hay mucho por descubrir todavía. Pero, repito, a esta investigación que ya de por sí es grave y afecta al fútbol español, le falta todavía el siguiente paso y es de qué manera Negreira afectó, si es que de alguna, y eso es lo que tiene prueba la justicia, la elección, la capacidad, las decisiones de los árbitros en los partidos del Barcelona. Lo que sí está claro es que el fútbol español está en un momento sumamente complicado porque, repito, no hay decisión judicial que haga ver bien a esta situación. El nivel de violencia con el cual nota, contranota el arbitraje, el no arbitraje, la Federación Española, la Liga, la Liga peleada con el Real Madrid y con el Barcelona, la Liga que depende del Real Madrid y del Barcelona, pero al mismo tiempo está sustentada en el resto de los clubes y por eso defiende el fair play financiero de la forma que lo defiende. Es decir, hay tanto alrededor de todo esto y me parece que en el fondo hay una parte que ya es muy difícil de cuidar y es el fútbol español se tiene que cuidar porque se puede hundir de todo esto y se tendrá que hundirse, hay que investigar y hay que llegar hasta el fondo. Pero sumemos los problemas en la Federación Española de Fútbol, los problemas ahora con el Comité Técnico Arbitral, los problemas con la Liga. Es decir, empieza a sumar una serie de problemas que puede afectar claramente o que debe estar afectando claramente la credibilidad de la Liga. Bueno, le quería dejar esas novedades que son las del último momento. Primero, estas notas que todavía falta descifrar, pero habla de banco, de bolso negro, de algunos nombres y principalmente, y es la nota que sale en estas horas, es que Hacienda no vio pruebas de que los pagos de Negreira influyeron en resultados. Para mí lo que tiene que ver, de la forma en la cual se explica esto, es que Hacienda no puede probar que de ese dinero recibido se derrame a los árbitros y llegue a los árbitros y se les pague a los árbitros para cambiar o para afectar el desarrollo y el transcurso de un partido. Por eso yo insisto, no hay forma de que esto se vea bien y creo que lo voy a repetir una y otra vez para que se quede claro de que no hay manera de justificar nunca que el Barcelona le pagó a un vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Pero eso es una cosa. Otra cosa es, tiene que probar ahora la investigación y encontrar, una, qué hacía con ese dinero Negreira, dos, para qué le pagaba el Barcelona y tres, de qué manera ejecutaba el motivo por el cual le pagaba el Barcelona. Porque, a ver, al mismo tiempo estamos todos de acuerdo. Barcelona no le pagaba al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral para que le haga informe de algunos jugadores o sobre la personalidad de algunos árbitros. Para eso claramente no le pagaba y mucho menos le pagaba la cantidad de dinero que le ha pagado en tantos años. Es decir, no es un dato menor que se le haya pagado millones de dólares para escribir informes. Ojalá yo tuviera ese trabajo, escribiría unos informes divinos sobre jugadores, sobre la cantidad de tarjetas que saca un árbitro, si se enoja, si no se enoja, millones de dólares. No hay forma de entender o de justificar que esa sea la realidad. Pero por ahora tampoco hay una forma de probar, repito, hasta ahora. Vamos a esperar a que todo esto evolucione porque van a aparecer novedades todos los días. Acá voy a estar para analizarlas. ¿Qué hacía Negreira a partir de recibir ese dinero? ¿Cómo influía? Además de ascender o descender un árbitro. ¿Alcanza con ascender y descender un árbitro para influir en el juego? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿De qué manera? Todo eso es lo que estamos por descubrir en la investigación que sigue a continuación. Pero bueno, esa es la novedad del día y aparecerán novedades todos los días. Y acá voy a estar para seguir con el caso en lo que pueda, día a día, minuto a minuto.